El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, acusa a Austria de proponer iniciativas propias de la extrema derecha. En el periódico Der Spiegel, el político dijo que la idea del ministro de Exteriores de Austria de alquilar una isla fuera de la Unión para los Refugiados de Siria, Irak o Libia, es una iniciativa de la extrema derecha. El conservador Sebastian Kurz propuso en más de una ocasión que se interne a los refugiados en islas o que se procesen las peticiones de asilo en centros fuera de la Unión Europea. Austria ya anunció el año pasado que sólo aceptaría un máximo de 37.500 refugiados en 2016. Además, el país construyó vallas en diferentes lugares fronterizos para que los inmigrantes y refugiados no puedan continuar su camino.